Pues estaba pensando las cosas que se pueden hacer un sábado por la noche. ¿Qué puedes hacer un sábado por la noche? Puedes quedar con tus amigos para ir al cine, para una vuelta simplemente, para cenar, quedarte en casa. Y realmente todas esas cosas, ¿qué buscamos cuando pensamos en el plan que queremos hacer el sábado por la noche? Pues yo creo que buscamos todos, de alguna forma, que nos quieran ser aceptados, sentirnos a gusto, sentirnos amados, en una palabra. Y, no sé, para aquí en otro sitio, cuando lo puedes encontrar aquí, aquí lo tienes todo, ese amor, esa superación, esa aceptación, sin tener que esforzarte mucho, porque Dios te lo da gratis. Entonces, pues, pensaba que qué mejor plan que estar aquí esta noche. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdida sin ti. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Perdida sin ti. Perdida sin ti. Oh, estoy perdida sin ti. Oh, estoy perdida sin ti. Perdida sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Oh, oh, oh